A lo largo de este tiempo y conforme se han estrenado las distintas partes de Digimon Adventure 3, me he dado cuenta de algo, que no son tan malas, sí, si pensaste que en este video solo le iba a tirar y tirar basura, estás muy equivocado, de hecho, hasta hay canales dedicados a eso, pero aquí analizaremos de una manera más objetiva y sincera la quinta y penúltima parte de Digimon Adventure 3, Unión, que sí, admito que tiene sus puntos negativos. Así que no perdamos más tiempo con introducciones innecesarias y comencemos de una vez. Les seré sincero, planeo hacer una crítica, análisis, review, etc. sobre Digimon Adventure 3 en general, no solo dedicado a una sola ova, sino tomando todo como un solo producto. Pero para eso, aún queda esperar la última parte, la ova número 6, que se estrenará en el verano del próximo año. Así que en lo que llega a ese super análisis, me gustaría hablar en esta ocasión y como ya es costumbre, exclusivamente de la ova número 5. Pero ¿Cómo se puede analizar una ova de manera individual? Créanme, he pensado cómo podría analizar de una buena manera esta ova, y llegué a la conclusión de separarlas por secciones, teniendo así, trama, coherencia, personajes, animación y soundtrack. En la trama, tenemos una historia bastante dinámica, ¿a qué me refiero con esto? Al final de la cuarta ova, nos dejaron con un corte de escena bastante brusco, haciéndonos esperar meses para saber qué pasó después. Vamos, que esto es totalmente entendible, así que durante esta quinta ova, tenemos lo que estuvimos esperando durante las ovas anteriores. Me refiero a la acción, y es que hay que admitirlo, Unión tiene varias escenas, bastante buenas y con nuevas secuencias de evolución, que se agradecen. Pero, sí, porque siempre hay un pero, no todo es color de rosas. Ya que ahora, quiero tocar un punto hacia un lado más argumental, pues de historia, si bien es algo dinámica, se nota que tiene un ritmo bastante desnivelado. Y es que no es para menos, es la penúltima ova, ya no tienen tiempo de plantear cosas nuevas, sino todo lo contrario, tendrían ya que resolver las dudas puestas desde las ovas anteriores, cosa que no hacen del todo bien. Y es que esta puede ser un arma de doble filo, pues es un determinante clave sobre el ritmo que llevará la última ova. Y las cosas negativas no terminan aquí, pues para seguir hablando de ellas, ahora tenemos que hablar sobre la coherencia que tiene esta historia, la cual no es nada favorable. Empecemos por lo más simple, la continuidad. Y es que no es nada nuevo saber que Tri sufre de un gran problema de continuidad respecto a su historia, pues hasta la fecha no se ha dejado claro si de verdad sigue su propia continuidad. Sí, ustedes se preguntarán de qué rayos estoy hablando. Bueno, para ser más precisos, me limitaré a decir que Digimon Adventure 3 solo respeta su continuidad y coherencia para beneficiar su propia narración. Recordemos que en anteriores ovas la existencia de los propios Digimon se veía como algo nuevo para la sociedad, sin embargo, y con pocos argumentos, ahora la gente acepta y sabe que son los Digimon. Esto último, lo que tendría que haberse respetado desde un inicio, pues recordemos los sucesos que se dieron durante Digimon Adventure 0-2. Y es aquí donde yace el mayor problema no solo de esta ova, sino en general de Digimon Adventure 3, pues esta se nota más como una continuación directa de la primera temporada, omitiendo de manera descarada los sucesos que pasaron en 0-2. Si bien esta segunda temporada no fue muy bien recibida por la mayoría de los seguidores de la franquicia, sí se me hace algo totalmente ilógico. Sobre los personajes, ¿qué les puedo decir? A decir verdad, es un tema que se mantiene neutro, verán. Si bien Tri puede tener fallas argumentales, hay algo que debo atribuirle, la forma en que ha logrado desarrollar a sus personajes, y es algo que se debe de aplaudir. Recordemos que ya hay dos series y diversas ovas donde conocíamos a los niños elegidos, sin embargo Tri logra añadirle cierta complejidad que se adapta bien a la trama, y no se ve de manera forzada. Regresando a esta ova, no noté mucho el desarrollo de personajes protagonistas de la misma, siendo prácticamente nulo. En cuanto a la animación, bueno, es aquí donde me encuentro en un conflicto dentro de mí, y es que el intervalo que hay en el estreno de cada ova, no es solo de semanas, sino de meses. Cualquiera podría esperar un buen producto de calidad, más con el incremento en taquilla que ha aumentado con cada ova. Bueno, pues esto no es del todo cierto. Y es que hay algo que me molesta desde la primera ova, y es el uso excesivo de imágenes estáticas para ahorrar presupuesto en la animación. Sé que muchos saben de lo que hablo. Y es que este tipo de escenas le quitan cierto ritmo narrativo a la historia, más cuando se supone que es una ova premium de Toei. Pero, ¿recuerdan que les dije que me encontraba en un conflicto conmigo mismo? Esto es gracias a que en la última parte de esta ova, pareciera que gastaron todo el presupuesto de animación en estas escenas. Me refiero a las peleas y secuencias de evoluciones bastante bien logradas. Lo cual hace que esta ova, en sí tenga una especie de desequilibrio. Pues así como tiene grandes escenas de animación, como lo es en la última parte de la historia, también tiene escenas estáticas que le quitan cierta emoción. Pero algo que debo admitir, y que en cada ova no dejan de sorprenderme, es en el soundtrack. Pues en este, desde la primera ova ha sido bastante bueno. Y es que han sabido llevar de una buena manera, y más que un homenaje al primer soundtrack de Digimon Adventure. Sobre todo con las diversas versiones que han hecho de Butterfly, que hemos escuchado a lo largo de las diversas ovas. En conclusión, Digimon Adventure 3 Parte 5 Unión tiene grandes fallos argumentales. Pero no por esto es del todo mala, es hasta cierto punto disfrutable. Aunque se agradecería que fueran más coherentes al momento de contar la historia. Pues pareciera que los propios fans tienen más presente algunos hechos que pasaron en las temporadas anteriores que los propios guionistas. Y bueno amigos, por mi parte es todo. Ya sabes que si te gustó este video, no olvides darle un sexy like. Al igual que si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte. Y si, de nuevo perdón por tardar en subir videos, pero bueno, eso yo lo explicaré más adelante. Descuiden, no es necesario que me maten en los comentarios. Ahora si es todo, yo soy Soul y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!